Bueno, en Guaymallén nosotros tenemos nueve comedores y once merenderos. Están situados en distintos lugares y en distintos barrios de Guaymallén. Jesús Nazareno, Buenanueva, Rodeo de la Cruz, acá en Belgrano, en Bermejo. Esos son los lugares donde nosotros estamos. Generalmente estamos donde los barrios más conflictivos, digamos, y los asentamientos. Bueno, en este momento estamos gestionando varias cosas con provincia, que es el que nos está proviendo de los alimentos en seco. Después hemos acudido a la solidaridad de todos los pobladores de Mendoza, porque hemos estado haciendo la campaña de la cuarentena solidaria, donde personas particulares han estado donándonos dinero o elementos de limpieza, alimentos secos para poder llevar adelante nuestras tareas. Generalmente nosotros trabajamos en unidades productivas o haciendo bingos, sorteos, para poder comprar los elementos para poder cocinar, como son las garrafas, la harina, para poder producir el pan. Pero en este momento, por lo de la pandemia, eso se ha parado. Así que lo estamos haciendo a través de esto, de la cuarentena solidaria, que llevan adelante uno de los movimientos que son parte de la corriente, que es el movimiento Ni un pibe menos por la droga. La situación que nosotros vemos en nuestros barrios es realmente crítica, porque en los merenderos donde iban 90 niños, 90 personas, y ahora van 140, 150, o en este que estamos ahora presentes, donde hay más de 240 personas, niños. Antes esa gente que miraba de lejos el merendero, ahora se acerca, porque lamentablemente en esta situación, en donde la plata solamente sale y nada ingresa. Bueno, mi mensaje para los que estén viendo este programa es que podamos solidarizarnos, que de esta no vamos a salir solos, y que si tienen algún merendero, alguna persona que está cerca, llevando alguna actividad de esta, como es la comida, la leche, que puedan acercarse y puedan ayudarlos. Y después organizarse con distintas personas en los barrios, para poder acercar el plato de comida a los que menos tienen. ¡Gracias!